Hola, yo soy Justine, soy la fundadora de VirtualArte y de la Academia Virtual, y hoy te voy a explicar cómo puedes crear clases virtuales en vivo o entrevistas con dos personas en donde se divide la pantalla en un par de clics. Esto es el segundo truco o hack de una serie de 7 hacks para lograr más trabajo en menos tiempo. Así que estoy aquí revelando todos mis secretos uno por uno. Si no te quieres perder toda la serie, suscríbete a mi canal en YouTube o a mi cuenta de Instagram porque ahí voy a estar subiendo notificaciones cada vez que subimos un nuevo hack. Y ya, si andas por Instagram, captura esta pantalla, súbelo a tus stories y etiquétame para que yo te pueda saludar. Si es la primera vez que andas por estos rumbos, pues bienvenido, bienvenida. Me encanta tenerte. Cada semana subo un recurso gratuito nuevo a mi blog para crecer tu negocio en línea. Cuando yo inicié dando clases online, tenía que hacer malabares técnicos para poder dar clases en línea, en vivo, a varias personas a la vez. Tenía que comprar software caro y aún así era un relajo. Me tardaba como 30 minutos para armar un webinar. O sea, era un relajo. Además, la opción de grabar una entrevista en línea con un experto y que se mostrara las dos caras era súper difícil. Entonces, yo perdía muchísimo tiempo. Lo bueno es que los tiempos han evolucionado, las cosas han cambiado y ahora sí lo puedes hacer súper sencillo, pero súper sencillo. Entonces, eso es lo que te voy a enseñar hoy. Esta herramienta te permite crear aulas virtuales de manera gratuita hasta clases de 40 minutos. Y hasta 100 personas puedes tener en tu aula sin pagar nada. Así que imagínate, yo estaría feliz si hubiera tenido eso hace muchos años. Además, tú decides cuántas personas entras, tienes un control de eso. Y como ves a todo, puedes ver todo el mundo cara a cara. También puedes usarlo para hacer tus entrevistas, ¿sale? Para sesiones de más de 40 minutos pagas alrededor de 15 dólares por mes. La verdad vale la pena. Es baratísimo. Y yo como coach online lo uso todo el tiempo. Lo uso para llamadas con todo tipo de alumno y trabajador. Lo uso para sesiones de coaching uno a uno, lo uso para clases hacia grupos. Hasta lo uso cuando todo lo demás está fallando porque su conexión es fuertísimo. Y esta herramienta se llama Zoom. Es de lo mejor que he visto allá afuera, de lo más accesible económicamente y de lo más potencial. Así que yo te voy a dejar un enlace para que tú puedas comenzar a probarlo de manera gratuita. Y lo checas y me cuentas cómo te va. Ahorita te enseño cómo funciona. Aquí estamos en zoom.uf. Para programar una nueva clase, tienes que ir a Schedule a New Meeting o programar una nueva reunión. Y aquí puedes ponerle un título. Si va a ser una llamada o una entrevista con alguien, puedes poner aquí entrevista con y el nombre de la persona. Si va a ser una clase en línea, pues aquí pones el título de la clase. Aquí decides qué fecha y qué hora va a comenzar. La duración de la clase y en qué zona, qué horario en el mundo va a ser aquí. ¿Sale? Después hay varias opciones aquí, pero lo importante para mí es que se graba automáticamente y en mi computadora misma. Así después de la entrevista o de la clase, automáticamente se va a descargar un documento con la clase a mi escritorio y eso es genial. Después haces clic aquí en Save y te va a aparecer un enlace. Cuando mandas este enlace a la gente, ya que sea la persona que vas a entrevistar o a tus alumnos, ellos van a poder entrar en la aula haciendo clic ahí. Lo que sí va a pasar para la gente que nunca lo ha usado es que van a tener que descargar una pequeña cosa para que funcione. Cuando haces clic en Copy the invitation, pues te van a copiar la invitación y ya lo puedes colocar en un correo, en un boletín para mandarlo a la persona. También lo puedes agregar a tu calendario y aquí abajo puedes comenzar la reunión o editar la reunión. Aquí a la izquierda está tu perfil, tus grabaciones, tus webinars y muchas más cosas que puedes ir usando. Lo que yo uso es exactamente lo que acabo de enseñarte, simplemente my meetings, mis reuniones y ahí empiezo a programar todas las llamadas que voy a tener y listo. Espero que te gustó esto. En el siguiente video de esta serie de 7 hacks para ganarte tiempo y hacer más trabajo en menos tiempo, te enseñaré cuatro herramientas para sacar el fondo detrás de una fotografía, para crear esos fondos blancos en tus fotos. ¿Sale? Yo te veo en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!